Sigo creciendo ríos, andando cervas, amando al sol Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar Con el humo sagrado cada recuerdo Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul Cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris Aparezcas tú, una tarde sube a un altar loma Mira el pasado, sabrás que no te he olvidado Yo te llevo dentro, hasta la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Y encuentre un campo lleno de caña No habrá manera, ni rayo de luna Que tú te vayas Yo te llevo dentro, hasta la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Y encuentre un campo lleno de caña No habrá manera, ni rayo de luna Que tú te vayas No habrá manera, ni rayo de luna No habrá manera, ni rayo de luna Corazón serrano Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón En la noche sigo encendiendo sueños Para limpiar donde el humo se ha hablado Cada recuerdo Cuando se trata el hombre, la arena blanca, con fondo azul Cuando mira el cielo, una forma cruel de una nube gris Aparezca azul Tú no tardes, sube, oh Marta Loma Mira el pasado, sabrás que no te he olvidado Yo te llevo dentro, hasta la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Y encuentre un campo lleno de caña No habrá manera, ni rayo de luna Que tú te vayas Pienso que cada instante he sobrevivido al caminar Y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber Son la clave y saca de este tejido Que ando guardando bajo la piel Así te protejo Aquí sigues dentro Yo te llevo dentro Hasta la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Y encuentre un campo lleno de caña No habrá manera, ni rayo de luna Que tú te vayas Que tú te vayas Que tú te vayas Yo te llevo dentro, hasta la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Y encuentre un campo lleno de caña No habrá manera, ni rayo de luna Que tú te vayas Que tú te vayas Yo te llevo dentro Hasta la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Yo encuentro un campo lleno de caña No habrá manera ni rayo de luna que tú me vayas Susana Alvarado cantando el mix Morena Hola, hola linda género de Piura Morena, la ingratitud Ay, ay, con que me canta tu pecho Ay, ay, Morena Así que de ti me elige a chay Ay, 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 ay Que entre lágrimas desecho Ay, ay, Morena Así que de ti me elige a chay Ay, ay, ay Que entre lágrimas desecho Ay, ay, Morena Ay, Morena Corazón cierran Báilalo, búzalo, así Mira ¡Clará! No había contigo ni sin ti Ay, ay, pasaré esta vida quieto Ay, ay, Morena Con ti por qué me matas a chay Ay, 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 alé Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Corazón serrano Aunque pienses olvidarme siempre me recordarás Y aunque pretendas odiarme en tu mente me detrás Porque todo lo que hicimos de eso no te olvidarás Ni las cosas que vivimos nunca, nunca volverás Aquí el amor, aquí el amor, aquí el amor que me diste Aquí el amor, aquí el amor, aquí el amor lo perdiste Aunque pienses olvidarme siempre me recordarás Y aunque pretendas odiarme en tu mente me detrás Aquí el amor, aquí el amor, aquí el amor que me diste Aquí el amor, aquí el amor, aquí el amor lo perdiste Aunque pienses olvidarme siempre me recordarás Y aunque pretendas odiarme en tu mente me detrás Y seguimos bailando Corazón serrano Figura, eso es Sabroso Corazón serrano Cumbia Ajá Aunque pienses olvidarme siempre me recordarás Y aunque pretendas odiarme en tu mente me detrás Porque todo lo que hicimos de eso no te olvidarás Y las cosas que vivimos nunca, nunca volverás Aquel amor, aquel amor, aquel amor que me dice Aquel amor, aquel amor, aquel amor lo perdiste Aunque pienses olvidarme siempre me recordarás Y aunque pretendas odiarme, mente me deja Aquel amor, aquel amor, aquel amor que me dice Aquel amor, aquel amor, aquel amor lo perdiste Aunque pienses olvidarme siempre me recordarás Y aunque pretendas odiarme, mente me deja Corazón serrano Así hay, así hay Y así se empiezan a mover las chinas de corazón serrano Mírala, se mueve, se mueve Cada una con su estilo único Nuestros 27 años se empiezan a celebrar así Contigo esta tarde mi gente de Piura Y ahora escucha Tomando cerveza Y se termina cantando Hola, hola, muy buenas tardes Y donde está la gente más alegre Con las manos arriba Y donde están los hinchas de corazón serrano Levante la mano, levante la mano, levante la mano Y donde está el mundo Con las manos arriba Hey, hey Arriba para arriba Hey, hey Báilalo Tomando cerveza yo me emborraché Y a chumadita te entregue mi amor Tomando cerveza yo me emborraché Y a chumadita te entregue mi amor Esas cervecitas que me emborraché Esas cervecitas que me las tomé Fueron las culpables de nuestro querer Ay, hey, hey Ay, hey Ay, esas cervecitas Que ricas Cuando están recontraladitas Corazón serrano Y donde están las chicas solteras Salud, salud ¿Dónde está la gente que ya empezó a tomar? Levante la cerveza Queremos beberlo todo el mundo Con las chelas arriba Hey, hey Cerveza para arriba Hey, hey A refrescar un verano Con la cumbia con toqueante De corazón serrano En sus 27 años Báilalo A tu mamacita le voy a rogar Que mete a su hijito para mí nomás A tu mamacita le voy a rogar Que mete a su hijito para mí nomás Mañana ha pasado y yo me voy de aquí Pero encargadito yo lo dejaré Mañana ha pasado y yo me voy de aquí Pero encargadito yo lo dejaré ¿Dónde está la gente del norte? ¿Cómo dice? Tomando cerveza yo me engorraché Y a chumadita te entregué mi amor Tomando cerveza yo me engorraché Y a chumadita te entregué mi amor Esas cervecitas que me las tomé Fueron las culpables de nuestro querer Ay, esas cervecitas que me las tomé Fueron las culpables de nuestro querer Salud, salud Y salud con la soltería Corazón Serrano Con los 27 años Y en Piura Sigue sonando su majestad La cumbia Venga a mí Que vaya con su talento único Venga a mí Cuando no puedas dormir Cuando no puedas dormir Si quieres hablar Ven a mí Ven a mí Ven a mí No me despertarás Yo estaré Yo estaré Pensando en ti Ven Ven Que mis labios son de ti Se sienten vacíos Si no estás aquí Ven A mí Ven Que mis manos son de ti Acaricen el aire Si no estás aquí Ven Ven A mí Y ven mi amor Que te sigo esperando Grupo Corazón Corazón Serrano Ven 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 Si quieres reír Si quieres besar Ven Ven A mí Ven Ven a mí, no me molestarás, yo estaré pensando en ti Ven, que mis ojos son de ti, no miro al cielo si no estás aquí Ven a mí, ven que mis pasos son de ti, camino sola si no estás aquí Ven a mí Ven, que mis labios son de ti, se sienten vacíos si no estás aquí Ven a mí Ven, que mis manos son de ti, acaricen el aire si no estás aquí Ven a mí ¡Culo Baila Piura! ¡Qué hermosa tarde! ¡Tarde de cumpia! ¡Tarde de fiesta! Con nuevo nuestro público maravilloso Y toda la calidad internacional de Corazón Serrano Y esa canción ya, ya pone a bailar hasta el Perú y el mundo ¡Gracias! 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 Y esa canción ya, ya pone a bailar hasta el Perú y el mundo Y entre lágrimas desecho, ay, ay, morena Hace que de ti me aleje, ay, 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 ay Y entre lágrimas desecho, ay, ay, morena Ni contigo ni sin ti, ay, ay, pasaré la vida quieto, ay, ay, morena Contigo porque me matas, ay, 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 ay Y sin ti porque me muero, ay, 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 morena Contigo porque me matas, ay, 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 ay Y sin ti porque me muero, ay, 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 morena Solamente la gente negra, levante la mano, levante la mano Ya se escuchan acá en la pelu, eso Aunque pienses olvidarme siempre me recordarás Y aunque pretendas odiarme en tu mente me tendrás Porque todo lo que hicimos eso no te olvidarás Ni las cosas que vivimos nunca, nunca volverás Aquel amor, aquel amor, aquel amor que me diste Aquel amor, aquel amor, aquel amor lo perdiste Aunque pienses olvidarme siempre me recordarás Y aunque pretendas odiarme en tu mente me tendrás Aquel amor, aquel amor, aquel amor, aquel amor lo perdiste Aunque pienses olvidarme siempre me recordarás Y aunque pretendas odiarme en tu mente me tendrás ¡Este es eso! ¡Y seguimos bailando! ¡Corazón serrano! ¡Para todita en Perú! ¡Votras a la gente de Piura, ven hasta arriba! Aunque pienses olvidarme siempre me recordarás Y aunque pretendas odiarme en tu mente me tendrás Porque todo lo que hicimos eso no te olvidarás Ni las cosas que vivimos nunca, nunca volverás Aquel amor, aquel amor, aquel amor que me diste Aquel amor, aquel amor, aquel amor lo perdiste Aunque pienses olvidarme siempre me recordarás Y aunque pretendas odiarme en tu mente me tendrás Aquel amor, aquel amor, aquel amor, aquel amor lo perdiste Aunque pienses olvidarme siempre me recordarás Y aunque pretendas odiarme en tu mente me tendrás ¡Venga a esa plaza fuerte, Perú! ¡Corazón serrano! ¡Corazón serrano! Ay amor, ¿por qué te alejas corazón? ¿Por qué me dejas solo así? No comprendo tu partida, siento que todo se muere para mí ¿Dónde están tus juramentos? La promesa de amarnos Todo lo que me decías el viento se lo llevó Porque sin ti yo no existo, contigo quiero vivir Porque vida ya no es vida si tú no estás junto a mí ¿Cómo no voy a quererte si eres todo para mí? Si te vas, mi sueño se va ¿Por qué me paso pensando día y noche en mi vida? Si no estás, se acabará ¿Por qué me paso pensando día y noche en mi vida? ¿Por qué me paso pensando día y noche en mi vida? Ay, amor, ¿por qué te alejas, corazón? ¿Por qué me dejas solo así? No comprendo tu partida, siento que todo se muere para mí ¿Dónde están tus juramentos, la promesa de amarnos? Todo lo que me decías el viento se lo llevó ¿Por qué sin ti yo no existo, contigo quiero vivir? ¿Por qué vida ya no es vida si tú no estás junto a mí? ¿Cómo no voy a quererte si eres todo para mí? Si te vas, mis sueños se van ¿Por qué me paso pensando día y noche en mi vida? Si no estás, se acabará ¡Suscríbete al canal! 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 Nuestro amor se terminó, ya no hay nada entre los dos Es demasiado que sigamos sufriendo Muchas veces intenté revivir a nuestro amor Fue imposible, mejor separarnos Tú por tu camino y yo por el mío Será mejor que volvamos a empezar Yo te deseo suerte en tu vida Que seas feliz, que seas muy feliz Amor, ya que tenemos caminos distintos Dándelo que seas muy feliz Corazón serrano Nuestro amor se terminó, ya no hay nada entre los dos Es demasiado que sigamos sufriendo Muchas veces intenté revivir a nuestro amor Fue imposible, mejor separarnos Tú por tu camino y yo por el mío Será mejor que volvamos a empezar Yo te deseo suerte en tu vida Que seas feliz, que seas muy feliz Tú por tu camino y yo por el mío Será mejor que volvamos a empezar Yo te deseo suerte en tu vida Que seas feliz, que seas muy feliz Esa mano es arriba de la mancha más alegre Que seas feliz, que te vaya bien Y fuerte también la mujer ¡Cumbia! ¡Llega esa plaza señores fuertes! ¡Corazón serrano! Directamente de la selva de Perú ¡Zúbalo mi amor! ¡Garano sano! Y el mix de la paz ¡El corazón serrano! Cuando más tu voz me llamaba Cuando más mi amor se acercaba Él llegó diciéndome No sé qué Ya no estoy bien Mi amada Tu amor es diferente de mi corazón Destruyó mis ansias y mi ilusión Y logró que algo cambiara en mí Mi amor por ti Mis sueños Él me dijo, súmalo Que ese amor no es para ti Y yo tonta, tonta fui Alejarte así de mí Hoy me muero sin tu amor Ahora siento un gran dolor He perdido la ilusión Me ha dañado el corazón Cuanto más tu voz me llamaba Cuanto más tu voz me llamaba Él llegó a mi amor Él llegó diciéndome Él llegó diciéndome No sé qué Ya no estoy bien Mi amada Cuando más tu voz me llamaba Destruyó mis ansias y mi ilusión Y logró que algo cambiara en mí Mi amor por ti, mi Señor Él me dijo su malo, que ese amor no es para ti Y yo tonta, tonta fui, alejarte así de mí Hoy me muero sin tu amor, ahora siento un gran dolor He perdido la ilusión, me ha sañado el corazón Él me dijo su malo, que ese amor no es para ti Y yo tonta, tonta fui, alejarte así de mí Hoy me muero sin tu amor, ahora siento un gran dolor He perdido la ilusión, me ha sañado el corazón Y ahora... Seguimos disfrutando de José, mi gente ¡Lima! Hoy después de tanto andar y andar Hoy después de tanto andar y andar Sé, sé, sé que tanto andar solo me hizo llegar sin ti Sé, sé, sé que tanto andar solo me hizo llegar sin ti Y todas las chicas bailando esta lámpara Hoy después de tanto andar y andar y andar sin ti Y todas las chicas bailando esta lámpara Sé, sé, sé que tanto amarte no me hizo feliz por ti Sé, sé, sé que tanto andarte no me hizo llegar sin ti Sé, sé, sé que tanto amarte no me hizo feliz por ti Y la música no se detiene, sigue disfrutando el Perú y el mundo entero Del único corazón que no deja de latir Yo te amé sin pensar Y descubrí tu amor que me puso a soñar No sé cómo fue, qué pudo pasar Y cuando tropecé fue que me desperté Yo luché a pesar, pero nunca creí que podías fallar Solo quiero que sepas comprender que todo lo enfrenté Que soy una mujer Sé que quiero soñar y sentir Sé que quiero con tu amor vivir Sé que quiero que me hagas feliz Sé que quiero con tu amor seguir No se baile esta noche Sí, 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 sí Sé que quiero con tu amor Sin pensar Y descubrí tu amor Que me puso a soñar No sé cómo fue Qué pudo pasar Y cuando tropecé Fue que me desperté Sé que quiero Soñar y sentir Sé que quiero Con tu amor vivir Sé que quiero Que me hagas feliz Sé que quiero Con tu amor seguir ¡Eso! ¡Eso! Yo sé que quiero Yo sé que quiero Soñar y sentir Yo sé que quiero Con tu amor vivir Yo sé que quiero Ay, que me hagas feliz Yo sé que quiero Con tu amor seguir Don't let me los aplausos Para corazón cerrado Ya no llores mi amor Te lo pido por favor Ya no llores tanto Lástimas mi corazón Reconozco, te mentí No lo niego, yo lo sé Soy culpable, te fallé No merezco tu perdón Fue mi culpa Fue mi culpa Fue mi culpa el final de este amor Estoy triste Cómo duele Cómo duele el final de este amor Cómo duele el final de este amor Corazón Cerranó Ya no llores mi amor Te lo pido por favor Te lo pido por favor Ya no llores tanto Lástimas mi corazón Reconozco, te mentí No lo niego, yo lo sé Soy culpable, te fallé No merezco tu perdón Fue mi culpa 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 el final de este amor Estoy triste Cómo duele Cómo duele el final de este amor ¿Cómo duele el final de este amor? Los besos de mi boca no fueron suficientes Para que te quedaras conmigo para siempre No me alcanzó el cariño para verte contento Te amaba como loca y no te diste cuenta Me resultaron falsas, duditas tus palabras Tus manos me mentían cuando me acariciaban ¿De qué sirvió rogarte para que te quedaras? Mi error fue dar el de todo cuando no vales nada Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras Que vas a buscarme y vas a llorar porque tú a mí jamás supiste valorarme Te vas a acordar de nuestras travesuras pero será muy tarde Me vas a extrañar porque un amor como este no fácil se olvida Y nadie sabrá hacer de todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error entregar mi corazón a quien no lo merecía Y te juro que me vas a extrañar Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras que vas a buscarme Y vas a llorar porque tú a mí jamás supiste valorarme Te vas a acordar de nuestras travesuras pero será muy tarde Me vas a extrañar porque un amor como este no fácil se olvida Y nadie sabrá hacer de todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error entregar mi corazón a quien no lo merecía Y nadie sabrá hacer de todas las cosas que yo a ti te hacía Será que tendré que vivir para siempre con este dolor Será que no podré olvidarte ¿Cómo será? ¿Cómo será? Será que no vas a salir de aquí dentro de mi corazón Será que no quiero olvidarte Será que no quiero olvidarte ¿Cómo será? ¿Cómo será? Si tu amor lo he perdido Mil no tengo merecido Y aunque no quiera aceptarlo Debo irme acostumbrando A vivir cada día sin tu amor Y a morir a manos de este dolor ¿Cómo será? ¿Cómo será mi destino? Solo iré por mi camino ¿Cómo será mi destino? Mis noches serán de dolor ¿Cómo será mi destino? Mi vida estaba contigo Corazón serrano ¿Cómo será mi destino? Viviré recordando tu amor Corazón serrano ¿Cómo será mi destino? ¿Cómo será mi destino? Si mi vida estaba contigo Corazón serrano 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 Olvidarte, ¿cómo será? ¿Cómo será? ¿Será que no vas a salir de aquí dentro de mi corazón? ¿Será que no quiero olvidarte? ¿Cómo será? ¿Cómo será? Si tu amor lo he perdido, que no tengo merecido Y aunque no quiera aceptarlo, debo irme acostumbrando A vivir cada día sin tu amor Y a morir a manos de este dolor ¿Cómo será? Mi destino, sola iré por mi camino ¿Cómo será? Mi destino, mis noches serán de dolor ¿Cómo será? Mi destino, mi vida estaba contigo ¿Cómo será? Mi destino, viviré recordando tu amor Corazón serrano Sigo cruzando ríos, andando en selvas, amando el sol Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar Con el humo sagrado cada recuerdo Cuando estriba tu nombre en arena blanca con fondo azul Cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris Aparezcas tú, una tarde suba, un alta loma Mira el pasado, sabrás que no te he olvidado Yo te llevo adentro, hasta la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Y en cuando un campo lleno de caña No habrá manera ni rayo de luna que tú te vayas Pienso que cada distante he sobrevivido al caminar Y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber Son la clave exacta de este tejido Que ando cargando bajo la piel Así te protejo Aquí sigues dentro Yo te llevo adentro Hasta la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Y encuentre un campo lleno de caña No habrá manera ni rayo de luna que tú te vayas Que tú te vayas Que tú te vayas Yo te llevo adentro Hasta la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Y encuentre un campo lleno de caña No habrá manera ni rayo de luna que tú te vayas No habrá manera ni rayo de luna que tú te vayas No, 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 no Como yo sufrí, nadie ha sufrido Como yo lloré, tampoco han llorado Dos cervecitas para empezar Y otras dos cervezas para ser feliz Dos cervecitas para empezar Y otras dos cervezas para ser feliz Si tomando voy a ser feliz Entonces salud Y con corazón cerrado Música Música Como yo sufrí, nadie ha sufrido Como yo lloré, tampoco han llorado Dos cervecitas para empezar Y otras dos cervezas para ser feliz Dos cervecitas para empezar Y otras dos cervezas para ser feliz Música Dos cervecitas para empezar Y otras dos cervezas para ser feliz Dos cervecitas para empezar Y otras dos cervezas para ser feliz Música Cuánta soledad hay dentro de mí Desde que no estás, ya no soy feliz Cuánta tristeza, la que yo siento Qué sufrimiento Qué sufrimiento que llevo dentro Él ya se fue Ya se marchó Cuánto lo amé Y me dejó Él ya se fue Ya se marchó Cuánto lo amé Y me dejó Volverás 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 Presiento que Tú volverás Al nido que Dejaste atrás Presiento que Volverás Volverás Al nido que Dejaste atrás Corazón serrano Canta soledad hay dentro de mí Desde que no estás ya no soy feliz Cuánta tristeza la que yo siento Qué sufrimiento que llevo dentro Él ya se fue, ya se marchó Cuánto lo amé y me dejó Volverás, volverás Al nido que dejaste atrás Presiento que tú volverás Al nido que dejaste atrás Presiento que tú volverás Al nido que dejaste atrás Al nido que dejaste atrás Hoy me preguntas que cómo he podido olvidarte Que cómo he podido acostumbrarme a besar otros labios Y yo me pregunto si hubieras sido tú en mi lugar Si te hubieras pasado la vida entera amando a alguien A una persona que no le importan tus sentimientos Dime qué hubieras hecho tú Tú sabes que te amé como a nadie Tú sabes que te amé como a nadie No te importo nada Siempre viste todo a tu alrededor Menos a mí A ti A ti nunca te he importado mi amor Ahora no me preguntes No, no Que te creíste Tú que eras único Que jamás yo podría amar a nadie más Tú tienes tu fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Tú tienes tu fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Se acabó mi amor por ti Todo tiene vencimiento Ahora tengo un nuevo amor Corazón serrano Ahora que me ves feliz no quieres cuestionarme Te interesas por mí después que no me valoraste Y yo me pregunto si hubieras sido tú en mi lugar Si te hubieras pasado la vida entera amando a alguien A una persona que no le importan tus sentimientos Dime qué hubieras hecho tú Tú sabes que te amé como a nadie No te importo nada Siempre viste todo a tu alrededor Menos a mí A ti nunca te he importado mi amor Ahora no me preguntes No, no Que te creíste que tú eras único Que jamás yo podría amar a nadie más Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Se acabó mi amor por ti Todo tiene vencimiento Ahora tengo un nuevo amor Ahora tengo un nuevo amor Corazón cerrado Corazón cerrado Corazón cerrado Corazón cerrado Si tú eres el aire que respiro, fuiste mi mejor regalo Solo sé que no podré vivir sin ti Vivir sin ti es no vivir Vivir sin ti no puedo vivir Tantas lágrimas derramé por el amor que yo sentí Pero yo tengo que aprender a vivir sin ti Vivir sin ti es no vivir Vivir sin ti no puedo vivir Tantas lágrimas derramé por el amor que yo sentí Pero yo tengo que aprender a vivir sin ti Corazón derramé por el amor que yo sentí ¿Cómo hago para vivir? Vivir sin ti Si te prendo en mis pensamientos y en mi corazón Si tú eres el aire que respiro, fuiste mi mejor regalo Solo sé que no podré vivir sin ti Vivir sin ti es no vivir Vivir sin ti no puedo vivir Tantas lágrimas derramé por el amor que yo sentí Pero yo tengo que aprender a vivir sin ti Pero yo tengo que aprender a vivir sin ti Vivir sin ti es no vivir Vivir sin ti no puedo vivir Tantas lágrimas derramé por el amor que yo sentí Bueno yo tengo que aprender a vivir sin ti Bueno yo tengo que aprender a vivir sin ti Ha pasado tanto tiempo y no te puedo olvidar Tu recuerdo está en mi mente, imposible de borrar Yo no sé qué es lo que pasa, cada día te amo más Espero que vuelvas pronto para amarte más y más Vuelve, vuelve, vuelve mi amor Yo te necesito, vuelve, vuelve, vuelve mi amor Yo te necesito, vuelve por favor Vuelve, vuelve mi amor Que te necesito Corazón cerrando Ha pasado tanto tiempo y no te puedo olvidar Tu recuerdo está en mi mente, imposible de borrar Yo no sé qué es lo que pasa, cada día te amo más Espero que vuelvas pronto para amarte más y más Vuelve, 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 vuelve mi amor Yo te necesito, vuelve por favor Vuelve, vuelve, vuelve mi amor Yo te necesito, vuelve por favor Vuelve, vuelve, vuelve mi amor Yo te necesito, vuelve por favor Vuelve, vuelve, vuelve mi amor Yo te necesito, vuelve por favor Vuelve, vuelve mi amor He venido a decirte que todo acabó Que ya todo, todo terminó Entre tú y yo Ya que nunca me supiste valorar Ya que tú nunca me supiste amar Como lo hice yo Y no tienes por qué llorar Si te digo que no hay nada que hablar Si te digo que tan solo nos queda Decirnos para siempre adiós Le llego al final a este amor Así es, ya todo acabó Por más que aún te ame yo Ya no, ya no, no hay marcha atrás Le llego al final a este amor Y no hay marcha atrás Así es, ya todo acabó Por más que aún te ame yo Ya no, ya no, no hay marcha atrás Ya no, ya no, no hay marcha atrás Le llego al final a este amor Y no hay marcha atrás Corazón serrano He venido a decirte que todo acabó Que ya todo, todo terminó Entre tú y yo Ya que nunca me supiste valorar Ya que tú nunca me supiste amar Como lo hice yo Y no tienes por qué llorar Si te digo que no hay nada que hablar Si te digo que tan solo nos queda Decirnos para siempre adiós Le llego al final a este amor Así es, ya todo acabó Por más que aún te ame yo Ya no, ya no, no hay marcha atrás Le llego al final a este amor Así es, ya todo acabó Por más que aún te ame yo Ya no, ya no, no hay marcha atrás Ya no, ya no, no hay marcha atrás Y no, ya no, ya no, no hay marcha atrás Lo que más que aún te ame yo Y no, ya no, no hay marcha atrás Tú no sabes qué es amar, por eso hieres y te aprovechas del amor que limpiamente yo te doy Sé muy bien que me haces daño, sin embargo aquí me tienes, ojalá y no te arrepientas de causarme este dolor Antes de que tú llegaras me mirara diferente, no sentía ninguna pena, mi mundo era de color Con tu maldad y tu soberbia lo teniste de tristeza, con tus mentiras me dejaste muerto en vida el corazón Me haces llorar y yo no lo merezco, pues no hago más que amarte y entregarme por completo Las heridas que hoy me dejas sanarán, pasando el tiempo pronto va a llegar el día que también te hagan llorar Alguien te va a hacer llorar cuando te enamores y me vas a recordar Porque el amor que yo te doy no se puede igualar No será fácil encontrar a alguien que te ame de verdad Alguien te va a hacer llorar cuando te enamores y te van a lastimar Como lo haces conmigo y no va a haber marcha atrás Porque es así el destino, sentirás la soledad de este maldito frío Alguien te va a hacer llorar y ese será tu castigo Corazón Serrano Ya seas llorario y yo no lo merezco Pues no hago más que amarte y entregarme por completo Las heridas que hoy me dejas sanarán, pasando el tiempo pronto va a llegar el día que también te hagan llorar Alguien te va a hacer llorar cuando te enamores y me vas a recordar Porque el amor que yo te doy no se puede igualar No será fácil encontrar a alguien que te ame de verdad Alguien te va a hacer llorar cuando te enamores y te van a lastimar Como lo haces conmigo y no va a haber marcha atrás Porque es así el destino, sentirás la soledad de este maldito frío Alguien te va a hacer llorar y ese será tu castigo Yo quiero seguir sentado, no me quiero ir a dormir No quiero estar encerrado, yo me quiero divertir Yo quiero chupar, y con la bandera tomar Yo quiero cerveza, hasta que flote la cabeza No me importaría, y pide que sea todo el día Toda la semana, hasta las seis de la mañana Cantando con mis amigos, no voy a parar la fiesta Que me sirva, no te chela, que esta fiesta no se acaba Y de loco en la madrugada, con la cabeza dando vuelta Yo quiero seguir chupando, y que no acabe esta fiesta Yo quiero chupar, y con la bandera tomar Yo quiero cerveza, hasta que flote la cabeza No me importaría, y pide que sea todo el día Toda la semana, hasta las seis de la mañana Y de loco en la madrugada, me sigue la policía Yo quiero seguir chupando, y pide que sea todo el día Yo quiero chupar, y con la bandera tomar Yo quiero cerveza, hasta que flote la cabeza No me importaría, y pide que sea todo el día Toda la semana, hasta las seis de la mañana Que me pasen otra chela, y me cambien este ritmo Un, dos, tres, va Yo quiero chupar, y con la bandera tomar Yo quiero cerveza, hasta que flote la cabeza No me importaría, y pide que sea todo el día Toda la semana, hasta las seis de la mañana Palma, palma sonando Ahora, miren, ahora todos ustedes este golazo Buena, bueno, traicionero Si le gusta esa canción, una burla Y la palma se ríe Y la palma saltando, saltando, saltando Saltando, 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 saltando ¿Por qué jugaste conmigo? Yo que dejé todo por ti Que ayer me advirtieron mis amigas Jamás ves todo tu querer Me volviste con promesas Valió mucho tu belleza Qué idiota de creerte Qué ilusa Creí tenerte Me volviste con tus besos Me hice adicta de tu cuerpo Me hice parte de mi vida De creír tan solo mío Fuera, fuera, traicionero Vete de mi vida fuera Ya no quiero más mentiras Vete lejos de mi vida Fuera, fuera, traicionero Vete de mi vida fuera Ya no quiero más mentiras Vete lejos de mi vida Traicionero Tú, traicionero Tu alma encadena Tu corazón me engaña Pero llegará el día Que me libre de toda De toda tu maldad Corazón cerreno Corazón cerreno ¡Soltando, soltando, 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 soltando! Llega su brillo Me volviste con promesas Valió mucho tu belleza Qué idiota de creerte Qué ilusa, creí tenerte Me volviste con tus besos Me hice adicta de tu cuerpo Te hice parte de mi vida Te creí tan solo mío ¡Vamos! Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve, vuelve, vuelve ¡Vuelve, vuelve, 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 vuelve Vuelve, 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 vuelve Vuelve, 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 vuelve Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve, 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 vuelve Vuelve, 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 vuelve Y con ella te mamá Nunca olvidé Y en un momento no dudes Vuelve, 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 vuelve Por siempre Por siempre te amaré Te seguiré esperando Corazón serrano Si te vas a ir Vete así nomás No me digas adiós Que me duele tanto Verte partir Sé que otro amor Ya te conquistó Y que hace tiempo Dejaste de amarme No me digas hacia atrás No quiero que me veas llorando No me digas que por siempre Yo te seguiré amando Y si con ella te va a amar Nunca olvides Que si un momento dudes En volver Cariño Aún te amo Y por siempre Te amaré Te amaré Cariño Y la palma, la palma, la palma ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? ¿Dónde están los hinchas? Corazón serrano Vamos a bailar esta canción Que ya Es reclamada Aclamada de todo el Perú Y lo bailamos aquí Suena Tu pobreza Éxito Para todo el mundo Y la palma, la palma Sa, 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 sa Tu vida está rodeada de pobreza No tengas pena, no tengas vergüenza Es muy triste Es muy triste y muy dura esta vida Deja a los demás Deja a los demás Y ponte a luchar Dame, soy pobre Soy pobre como tú Tengo a mi madre Tengo a mi madre, a mi esposo y a mis hijos Que me piden algo Que me piden algo y no les puedo dar Que me piden algo y no les puedo dar Pero sé luchar Pero sé luchar, sé luchar Que triunfaré Y un desnudo con En mi vida le daré Pero solo así Luchando triunfaré Pero solo así Luchando triunfaré Corazón serrano Recorriendo todo el Perú Y el mundo Muchas gracias Tu vida está rodeada de pobreza No tengas pena No tengas pena, no tengas vergüenza Es muy triste y muy dura esta vida Deja a los demás Y ponte a luchar Dame, soy pobre Soy pobre como tú Tengo a mi madre, a mi esposo y a mis hijos Que me piden algo y no les puedo dar Que me piden algo y no Cantando y como dice Pero... Fuerte Pero solo así Luchando triunfaré Pero solo así Luchando triunfaré Él se luchará y se lucharé Y triunfaré Y un desnudo con En mi vida le daré Pero solo así Luchando triunfaré Pero solo así Luchando triunfaré Corazón serrano Y con más Con más fuerza Escúchalo Esto es lo que está sonando reciencito Para la caribeña Y lo entregamos aquí en Masajú señores Body Music Exclusivo Si le ganas al lado Inclusivo Felicito Cuidadito Escudo en el olvido Tu recuerdo me hace llorar Como puedo olvidarte Para dejar de llorar Ese dolor que tú dejaste Dentro de mi corazón No haré todo otro amor Burlándote de mí ¿Cómo pude enamorarme? 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 ¿Para qué me enamoré? ¿Y para qué? ¿Para qué me enamoré? ¿Por qué me enamoraste de él? ¿O nada más? ¿Te enamoraste de él en un taxi? ¡Yana! ¡Para su hermano! ¡Yanny Jeper! ¡Para Jordi y Guitana! ¡Yana! ¡Yanis a morir! ¡Buena, Yanny! Te escondo en el olvido Tu recuerdo me hace tan mal ¿Cómo puedo olvidarte Para dejar de llorar? Es el dolor que tú dejaste Dentro de mi corazón Para ir con otro amor Burlándote de mí ¿Cómo pude enamorarme? ¿Cómo pude enamorarme? ¿Cómo pude enamorarme? ¿Para qué me enamoré? ¿Cómo pude enamorarme? ¿Cómo pude enamorarme? ¿Cómo pude enamorarme? ¿Para qué me enamoré? ¿Cómo pude enamorarme? ¿Cómo pude enamorarme? ¿Para qué me enamoré? ¿Cómo pude enamorarme? ¿Cómo pude enamorarme? ¿Cómo pude enamorarme? ¿Cómo pude enamorarme? ¿Por qué me enamoré? ¿Cómo puede enamorarme así mujer? ¿Si hoy sigo? ¿Que enamoraste en el Brasil? ¿El Brasil? ¿El Brasil? ¿Salud? ¿Salud? ¿Eso? ¿Así? No, 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 no Porque la gente me dice borracha, porque habla mal de mí ¿Qué sabe la gente para qué hable de lo que me pasa? Si estoy borrachita con mis amigas es porque tengo dolor Yo no tomo porque soy borracha, yo solo tomo para olvidar Borracha, borracha, me dice la gente a mí ¿Qué sabe la gente para qué hable de lo que me pasa? Borracha, borracha, me llama la gente a mí Yo no soy borrachita, yo solo tomo para olvidar Yo tomo para olvidar Yo no soy ninguna borrachita Borrachita es mi cobarde Corazón serrano Porque la gente me dice borracha, yo solo tomo para olvidar Me dice borracha, porque habla mal de mí ¿Qué sabe la gente para qué hable de lo que me pasa? Si estoy borrachita con mis amigas es porque tengo dolor Yo no tomo porque soy borracha, yo solo tomo para olvidar Borracha, borracha, me dice la gente a mí ¿Qué sabe la gente para qué hable de lo que me pasa? Borracha, borracha, me llama la gente a mí Yo no soy borrachita, yo solo tomo para olvidar Borracha, borracha, me dice la gente a mí ¿Qué sabe la gente para qué hable de lo que me pasa? Borracha, borracha, me llama la gente a mí Yo no soy borrachita, yo solo tomo para olvidar Borracha, borracha, me llama la gente a mí Borracha, borracha, me llama la gente a mí Querido, que ya me queda poco tiempo de vida Tal vez ya te contaron que estoy muriendo Pero no eres capaz de venir a verme Dime por qué te llega mi sufrimiento Sabes amor me duele tu indiferencia Ya no como ni duermo desde hace días Por falta de tu amor estoy muriendo La ausencia de tus besos me está matando La fría soledad me está consumiendo ¿Dónde están mis amigos? ¿Por qué no vienen? Que vayan a buscarla, que me la traigan Es mi último deseo, quiero que vengas Porque si tú no vienes estoy perdido Y moriré sin tu amor, por capricho del destino Y moriré sin tu amor, lejos de tu corazón Y moriré sin tu amor, por capricho del destino Y moriré sin tu amor, destrozado el corazón Corazón serrano Corazón serrano Tal vez ya te contaron que estoy herido Que ya me quedan poco tiempo de vida Tal vez ya te contaron que estoy muriendo Pero no eres capaz de venir a verme Dime por qué te llega mi sufrimiento Sabes amor, me duele tu indiferencia Ya no como ni duermo desde hace días Por falta de tu amor estoy muriendo La ausencia de tus besos me está matando La fría soledad me está consumiendo ¿Dónde están mis amigos? ¿Por qué no vienen? Que vayan a buscarla, que me la traigan Es mi último deseo, quiero que vengas Porque si tú no vienes estoy perdido Y moriré sin tu amor, por capricho del destino Y moriré sin tu amor, lejos de tu corazón Y moriré sin tu amor, por capricho del destino Y moriré sin tu amor, destrozado el corazón Y moriré sin tu amor, destrozado el corazón Y moriré sin tu amor, quiero que vengas Y vivas por matando Y moriré sin tu amor, expresa tus besos me Yo te lo pido no me llames nunca más, no quiero vivir la misma situación amor Si estoy contigo siento mucho más dolor, pero sin ti no puedo ser feliz Fueron tantas horas perdidas, falsas promesas de amor olvidadas Ya no aguanto más tus mentiras, ya nuestro amor murió, se murió Se quebró, acabó, se despedazó, no tiene arreglo nuestro amor Se quebró, acabó, se despedazó, no tiene arreglo nuestro amor Por tus mentiras se acabó nuestro amor, yo no te amo Corazón serrano Yo te lo pido no me llames nunca más, no quiero vivir la misma situación amor Si estoy contigo siento mucho más dolor, pero sin ti no puedo ser feliz Fueron tantas horas perdidas, falsas promesas de amor olvidadas Yo no aguanto más tus mentiras, ya nuestro amor murió, se murió Se quebró, acabó, se despedazó, no tiene arreglo nuestro amor Se quebró, acabó, se despedazó, no tiene arreglo nuestro amor Y si eres hincha, dedita guerrero, regálale una bubia En la escumbia En la escumbia De la buena Con la mano más arriba Con la mano más arriba Con la mano más arriba Luna, dile a mi amor que yo le espero esta noche Dile cómo me siento yo y que estoy muriendo de amor Cuéntale todo mi dolor que lloro todas las noches Dile que a solas vivo yo y que estoy muriendo de amor Si tú no tienes amor, ay no lo sé, no puedo vivir Sin ti ahora me falta tu amor, ya no podré más resistir Si tú no tienes amor, ay no lo sé, no puedo vivir Sin ti ahora me falta tu amor, ya no podré más resistir Sin ti ahora me falta tu amor, ya no podré más resistir Siempre con fuerza, siempre adelante en el escenario ¡Está contigo! Corazón Cerrano Una canción directa al cielo Edita Guerrero Siempre te recordaremos con todo nuestro corazón por siempre Luna, dile a mi amor que yo lo espero esta noche Dile cómo me siento yo y que estoy muriendo de amor Cuéntale todo mi dolor que lloro todas las noches Dile que a solas vivo yo y que estoy muriendo de amor Si tú no tienes amor, ay no lo sé, no puedo vivir Sin ti ahora me falta tu amor, ya no podré más resistir Si tú no tienes amor, ay no lo sé, no puedo vivir Sin ti ahora me falta tu amor, ya no podré más resistir Si tú no tienes amor, ay no lo sé, no puedo vivir Si tú no tienes amor, ay no lo sé, no puedo vivir Sin ti ahora me falta tu amor, ya no puedo vivir Sin ti ahora me falta tu amor, yo no podré más resistir Seguimos avanzando con más de 23 años, corazón Cerrano Gracias, gracias Gracias, gracias Y con la mano arriba, con la mano arriba, ay, ay, con la mano suena Salud Con tal de no perderte en todas las veces tus infidelidades Yo perdoné, pero ¿y si tú estás pensando que una vez más lo mismo va a pasar? Déjame decirte que equivocado tú estás Ya que esta vez lo mismo no va a suceder Porque acabo de tomar la decisión que nunca más volveré a estar en tus brazos otra vez Así es amor, sin ti prefiero yo vivir Aquí contigo soportando tus traiciones Así es amor, sin ti prefiero yo vivir Aquí contigo soportando tus traiciones Mejor estar sin ti Corazón Cerrano Con tal de no perderte en todas las veces tus infidelidades Yo perdoné, pero ¿y si tú estás pensando que una vez más lo mismo va a pasar? Déjame decirte que equivocado tú estás Ya que esta vez lo mismo no va a suceder Porque acabo de tomar la decisión que nunca más volveré a estar en tus brazos otra vez Así es amor, sin ti prefiero yo vivir Aquí contigo soportando tus traiciones Así es amor, sin ti prefiero yo vivir Aquí contigo soportando tus traiciones Es mejor estar sin ti Es mejor estar sin ti Es mejor estar sin ti Así es amor, sin ti Así es amor, sin ti prefiero yo vivir Aquí contigo soportando tus traiciones Es mejor estar sin ti Es mejor estar sin ti Descerte en la boca Descerte en la boca es una maldición Y llevo clavada en el corazón Es tan sensual que me tiene atada Sabes que me gusta tu forma de ser Que tu amor me tiene contra la pared Que no es casual estar enamorada Y que me importa que me diga Que tu juegas con mi vida Quítame el corazón Aquí está, devóralo Haz lo que quieras conmigo Menos pedirme si olvido Úsame este amor Sin piedad yo te lo doy Como estar enamorada Ya está mi nombre olvidada Amor Amor No me pidas que te olvide Corazón cerrado Amor como el tuyo es un caso fatal Es un laberinto y no sales más Y me perdí Por estar a tu lado Y que me importa que me diga Que tu juegas con mi vida Quítame el corazón Aquí está, devóralo Haz lo que quieras conmigo Menos pedirme si olvido Úsame este amor Aquí está, yo te lo doy Como estar enamorada Amorado Ya está, mi nombre olvidada Ya está, mi nombre olvidada Quítame el corazón Aquí está, devóralo Haz lo que quieras conmigo Haz lo que quieras conmigo Menos pedirme si olvido Úsame este amor Aquí está, yo te lo doy Como estar enamorado Ya está, mi nombre olvidado Si tú te lo doy Que tu haces conmigo Tienes un texto Si te lo doy Tienes lo que quieras conmigo Y que tu le doy Y que tu le doy Y que tu le doy Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a besar tus labios rojos ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti En todas partes estás tú Si en una rosa estás tú Si en cada respirar estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si rezando la cruz estás tú Si rezando una oración estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si te clavaste Aquí en mi corazón Y mi amor Ha llenado mi alma Y tu sangre Corre por mis venas Y tu sangre Me hace estremecer Iré contigo No sé ¿Cómo podré olvidarte? Corazón serrano Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a besar tus labios rojos ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti En todas partes estás tú Sin una rosa estás tú Sin cada respirar estás tú Mira, tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si rezando la cruz estás tú Si rezando una oración estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Sin una rosa estás tú Sin cada respirar estás tú Cómo te voy a olvidar, cómo te voy a olvidar Si rezando la cruz estás tú, si rezando una oración estás tú Cómo te voy a olvidar, cómo te voy a olvidar Cómo te voy a olvidar, cómo te voy a olvidar Totalmente a la deriva, sin nada de nada, fuera de tu vida Y ni siquiera me enteras de tu acelerada y brusca decisión Nada, no me dices nada, tan solo querida, esto es un adiós No se suelen por no llenas a mi vida Pero tú ya no me escuchas, das vuelta la cara y me dejas así Sola con mi soledad, sola sin tu compañía Sola por quererte tanto, por creer a ciegas que tú me querías Sola con mi soledad, sola con mi sentimiento Pero a pesar de todo, te sigo esperando, te sigo queriendo Queriendote a pesar de tu olvido Porque aunque un rayo me parta tú, seguirás siendo mío Sola con mi soledad, sola con mi soledad Sin nada de nada, fuera de tu vida Y ni siquiera me enteras de tu acelerada y brusca decisión Nada, no me dices nada, tan solo querida, esto es un adiós No se suelen por no llenas a mi vida Pero tú ya no me escuchas, das vuelta la cara y me dejas así Sola con mi soledad, sola sin tu compañía Sola por quererte tanto, por creer a ciegas que tú me querías Sola con mi soledad, sola con mis sentimientos Pero a pesar de todo, te sigo esperando, te sigo queriendo Queriendote a pesar de tu olvido Porque aunque un rayo me parta tú, seguirás siendo mío Música Cuando mis ojos te vieron, cuando mis ojos te vieron Se alegró mi corazón, se alegró mi corazón Sin pensar que iba a llorar por ti, sin pensar que iba a sufrir por ti Por tus engaños, traiciones y puras mentiras le diste tú Ahora no puede olvidarte, ahora no puede olvidarte Y sufriendo está por ti, y llorando está por ti En su cara te paseas con la otra que ahora tienes Sin importarte el dolor que ahora siente mi corazón En su cara te paseas con la otra que ahora tienes Sin importarte el dolor que ahora siente mi corazón Ay, 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 ya no sufres corazóncito Ay, 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 ya no llores corazóncito Yo sé que lo olvidarás, y él ya la pagará Porque nadie se va, sin que la pague acá Yo sé que lo olvidarás, y él ya la pagará Porque nadie se va, sin que la pague acá Lo que aquí se hace, aquí se paga Corazón serrano Cuando mis ojos te vieron Cuando mis ojos te vieron Se alegró mi corazón Se alegró mi corazón Sin pensar que iba a llorar por ti Sin pensar que iba a sufrir por ti Por tus engaños, traiciones y puras mentiras le diste tú Ahora no puede olvidarte Ahora no puede olvidarte Y sufriendo está por ti Y llorando está por ti En su cara te paseas con la otra que ahora tienes Sin importarte el dolor que ahora siente mi corazón En su cara te paseas con la otra que ahora tienes Sin importarte el dolor que ahora siente mi corazón Ay, 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 ya no sufres corazóncito Ay, 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 ya no llores corazóncito Yo sé que lo olvidarás, y él ya la pagará, porque nadie se va, sin que la pague acá Yo sé que lo olvidarás, y él ya la pagará, porque nadie se va, sin que la pague acá Hoy tengo el corazón sumido en el dolor, que lenta es mi agonía, inmenso el desamor Que grande desconsuelo, que un soño me desvelo, pensando en todo lo que pudo ser Hoy llegó el momento de escribir mi nueva historia, tú serás borrado, eliminado de este libro sin final La culpa ha sido mía por creer en tus mentiras, que claro estoy pagando mi error Tantas veces he seguido tu mismo camino, hoy yo no Amar como te amo y no ser correspondida, me está causando un profundo dolor Hoy te digo basta, ya no aguanto este martirio, es mejor El adiós Y desde hoy, comenzaré mi nueva historia Corazón Serrano Hoy tengo el corazón sumido en el dolor, que lenta es mi agonía, inmenso el desamor. Corazón Que grande desconsuelo, que el sueño me desvelo, pensando en todo lo que pudo ser Hoy llegó el momento de escribir mi nueva historia, tú serás borrado, eliminado de este libro sin final La culpa ha sido mía por creer en tus mentiras, que claro estoy pagando mi error Tantas veces he seguido tu mismo camino, hoy yo no Amar como te amo y no ser correspondida, me está causando un profundo dolor Hoy te digo basta, ya no aguanto este martirio, es mejor El adiós El adiós Que sepa todo el mundo, que mi corazón te ama más que antes Que sepa que eres mía, que eres mi amor, mi eterna compañera Que sepa que te amo, y mira que no me canso de decirlo Cuéntale Cuéntale a la luna, y dile que has encontrado la felicidad Aunque digan que soy loco, gritaré por todo el mundo, que te amo Que se escucha hasta la luna, que mi corazón te ama, y te ama Corazón serrano Corazón serrano Que mi corazón te ama más que antes Que sepan que eres mía, que eres mi amor, mi eterna compañera Que sepan que te amo, y mira que no me canso de decirlo Cuéntale a la luna, y dile que has encontrado la felicidad Aunque digan que soy loco, gritaré por todo el mundo, que te amo Que se escucha hasta la luna, que mi corazón te ama, y te ama Música 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 Por este amor Música 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 Deseo que mate el tiempo Quedan solamente reproches y palabras mal pensadas Las cosas, los recuerdos del amor Se pierden nada, separados Ahora que no queda nada, nada Ahora ya se pierden las miradas Y solo como extraños a mirarnos Al separados, separados Separados, ahora solo estamos Separados, no hay nada que nos una Ya todo está firmado Ahora solo estamos separados No hay nada que nos una Separados, ahora nos revimos lentamente Ya todo está firmado Corazón Serrano Sé, sé, separados Yo me encuentro separada Sé, sé, separados Yo me encuentro separada Música Separados, ahora solo estamos separados Separados, ahora solo estamos separados No hay nada que nos una Separados, ahora solo estamos separados Ahora nos revimos lentamente Ya todo está firmado Música 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 Fue mi culpa Música 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 Ya no llores mi amor Te lo pido por favor Te lo pido por favor Ya no llores tanto Lástimas mi corazón Reconozco, te mentí No lo niego, yo lo sé Soy culpable, te fallé No merezco tu perdón Fue mi culpa 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 El final de este amor Estoy triste Como duele Cómo duele El final de este amor Cómo duele El final de este amor Corazón, cerranón Ya no llores mi amor, te lo pido por favor Ya no llores tanto, lastimas mi corazón Reconozco, te mentí, no lo niego, yo lo sé Soy culpable, te fallé, no merezco tu perdón Fue mi culpa, fue mi culpa, fue mi culpa el final de este amor Estoy triste, como duele, como duele el final de este amor Como duele el final de este amor Fue mi culpa, fue mi culpa el final de este amor Estoy triste, como duele, como duele el final de este amor Como duele el final de este amor Música Música ¿Qué te creíste? Tú que eras único Que jamás yo podría amar a nadie más Tú tienes tu fecha de vencimiento Y sin una rosa estás tú Sin cada respirar estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar?